Que bueno cabrón, viniste en buen momento Atrás quedó ese mundo enfermo, atrás quédate lejos Fui yo a favor del viento, huyendo del infierno Perdiendo la razón por este sueño, hundiéndonos Como pisadas en la nieve en pleno invierno Camino por donde yo creo, un reo del miedo y pierno Eternamente incrédulo, dentro del pozo aquí no hay péndulos Saliendo poco a poco ya sé hacerlo, poco a poco ya voy viéndolo Si me escuchas te lo cuento yo, todo el que jugó a ser Dios acabó huyendo Escucha mi voz e imagina, mi retrato robot y mi ruina En altavoz una mina, el pensador, yo y mi tina No hay rencor, mi doctrina, me ayudó en esta vida Una cortina de amor si el pudor predomina Quien me guía nadie lo sabe, todos los días inseguridades Pon punto de mira en otro planet Volando cabrón, lo más cercano a delirar, estando sano Nunca sale igual cuando es temprano Sutilmente inspirado saqué gloria pa'l legado Viví con el temor que me supone ser el amo Ya has tarado, mi campo semántico mental Del que saco el material más preciado que regalo Si aquí me siento alado es normal Porque alcanzo los versos a los que puedes optar Si has mejorado, no paro, nunca literalmente Porque escribiendo conquisté los dominios de tu mente Luego al verte no sé cómo me rompiste el corazón Le preguntas cuando quieras los detalles de mi muerte En expediente, más que la vida va recopilando Con karma positivo acabaré brillando Aún sigo gritando largo al negativo Cabrón, que en momentos de bajón de mí se hace cargo Lo siento cabrón, lo suelto y lo empapo Tengo un trato con el ritmo del 4x4 Hacerlo guapo, con los máquinas sobre el track Cuatro magos son de beat, rujen Ahora los cuellos crujen Auténticos fenómenos de la costa del sol Pesados con su son Ahora sientes el calor y ves que llevo la razón Por eso está sonando Again and again, siempre bien alto Furia acumulada, rabia desatada Desahogo son como mil patadas en el mentón De tu enemy, hoy por ti, mañana por mí No lo olvides bro, esto es keyhop de corazón Solo puedo soltarlo así Con mis compis, tomando Eristoff Perita Patri, todo gira en torno al calor Del alta buff y a escribir letras en blogs Pa' escupir en instrumentales ¿Qué pasa cabrón? Vuelvo el invierno cuando vuelvo yo Eterno ciclo como frío y calor Inalterable como el baile entre la luna y el sol Entre estos cables de mi pativa, mi opinión Y es más real que esa mierda que te puedan contar Escribo líneas asesinas, cosas finas que me va a contar La gente vive vacía, a mí ese frío me activa Tengo cuatro pavos y tres cigarros de sativa Los conozco pobres con dinero, miseria mental Polifuercos de mierda, le suelto el dedo como el sí Que se mueran, porque el bozá aprende forma Antes de dirigirte a mí, la vida duele, lo aprendí La rutina que me aprí, no hay más que luchar por lo que crees Vivir como piensas, aunque sea con lo justo El frío alimenta la tensión y el impulso Cuando lo suelto tan frío, generando calor La rutina que me aprí, no hay más que luchar por lo que crees La rutina que me aprí, no hay más que luchar por lo que crees La rutina que me aprí, no hay más que luchar por lo que crees